Ah, hay una mosca enorme y no la podemos sacar Bueno, seguro que en algún momento va a ser un grito en medio de la reacción Y no va a ser ni por Papo ni por la Rix Pero bueno, ¿vamos a reaccionar? Vamos ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Domingo de Freestyle Domingo de Freestyle con olorcito a final Porque estamos con las finales de todas las temporadas Ya reaccionamos a Perú Ya reaccionamos a Perú España Ya reaccionamos a España Y ahora tiene gustito a Argentino Sí, que bueno, spoileamos O sea, no se spoilearon a nosotros Y ahora nosotros vamos a spoilear Porque si no, no tiene sentido reaccionar así Ya sabemos que el campeón es Papo Sí, vamos a ser frontales con ustedes Frontales Y decirles que ya sabemos que ganó Papo Pero ansiosos de ver esta batalla Que obviamente no la vimos A ver, ustedes saben que a mí me encanta Papo Y me encanta la Rix Así que Eso iba a decir Me gusta esto No tengo un favorito acá Porque normalmente cada vez que está Papo Cada vez que está Larry Decimos, no, es que bancamos mucho a Papo Vamos a mucho a Larry Ahora Los dos son personajes muy divertidos O sea, me encanta Sí Me encanta verlos Así que bueno Me parece que llegaron a la junta de la Nunca habíamos visto a los dos juntos, ¿no? Nunca vimos una batalla de ellos dos juntos Y creo que se premió en esta temporada de la FMS Más allá del talento, más allá del talento que lo tienen para estar ahí Hay que tener talento El show Y los dos tienen mucho show y calientan el ambiente y calientan a la gente Así que Uno hasta hace mucho tiempo Ajá Y el otro que supuestamente es bastante nuevo que es Larryx, ¿no? Sí Bueno, ahí pasa la mosca ¿No? Ustedes nos ven en el otro Flor cada tanto así Sí, sí Es la mosca que está dando vuelta por todo el estudio Ay, qué desesperación Bueno, vamos a reaccionar entonces Cambiamos acá Ya tenemos Papo, Larryx, FMS, Argentina Jornada 11, temporada 4 La final Vamos Vamos a ponernos auriculares y vamos Y un mate, por favor Tengo un paráucular Viendo a toda la gente así Me da gracia porque Kila, nuestra hija Baila rapeando Sí, sí, sí Cada vez que sale un temita hace Empiezo a hacer así Así que muy feliz Hay que grabar y subirle a nuestras historias y videos Bueno, vamos a reaccionar entonces Estamos listos Estamos listos Vámonos Siempre hago lo mismo Recido un fuerte ruido Dale Para Papo Versujar Rí Sí Ruido, ruido, ruido Siempre, siempre listo en uno, preparado Fíjense Bien Vámonos Mámonos arriba Y se lo damos en 3, 4, 1 Solo necesito una pista para hacerlo contra el Fanny Va a comer mi zanahoria como el conejo Bugs Bunny Va a hacerlo con una Fanny Voy a hundirlo como el barco del Titanic Yo le hago un daño, una explosión Es extraño pero le pongo mi corazón Le pongo mi corazón pero es extraño ¿Cuántas veces lo intenté han pasado 50 años? Sí Papo en sí con corazón Mi patrimonio es el rap y mi bendición Mi patrimonio en esta nación es el mismo del 2016 Porque esta es mi explosión ¡Vamos! 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 Tiene cara de ser hijo del que maneja patrulla Soy argentino En los dientes en caninos Yo soy el rap más certero Un canino del infierno como Taino Cancel ¡Claro Taino! Señores martes del can presente En Papo Larrix ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, ey, ya Perdón pero vamos 1 minuto a 52 minutos Y ya tengo calor Porque Papo genera esto Papo genera esto Papo nivel altísimo Oh, Larrix sacate la gorra Y vos estás muy allá ¡Woohoo! ¡Gigi! 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 ¡Noooo! ¡Vamos Larrix! ¡Dale Mike Kelsen! ¡Dice que nos damos en 3, 2, 1! ¡No! ¡A mí la palabra perfecta! ¡Yo hago lo que quiero! Te traigo el fuego en la manguera del bombero Y lo voy a mandar a la mierda Reparto rimas como agua Un camión cisterna ¡Boohoo! No puedo parar que lo partan Trae rimas desde Ocasa Y desde Encarta ¡Sí! Patito Careta Cambió la película de amor Canta de Romeo a su Julieta ¡Boohoo! ¡Ya no echa el Titanic de gestos! ¿El barco es esto? ¡Vos sos ambicioso, no modesto! ¡Sos corrupto, no Néstor! ¡Boohoo! ¡Sos Macri y sos Néstor! ¡Ah! ¡Un virus para el resto! ¡Boohoo! ¡Un virus son tus sectos y yo tu enfermedad porque aprovecho en el contexto! ¡Sí! ¡No se hipotiza! ¡Estoy recontra loco y se viene la paliza! ¡Eso! No saben que improvisa No llamo a una patrulla Llamo a una nave nodriza ¡Una voz! ¡Qué bueno! ¡Qué diferente, chabón! ¡Ugh! ¡Chabón! ¡Solo tengo una inspiración! ¡Es el amor al rap! ¡Y se llama pasión! ¡Boohoo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hardmow! ¡Espectacular! ¡Arrancó muy bien esto! ¡Muy delante! ¡Muy fuerte! ¡Hardmow! ¡Easymow de la red! ¡Sí! ¡Vamos a ver el Hardmow! ¡Bueno! 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 ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Hidratate, amigo! ¡Tranquilo! ¡Nadie te apura, boludo! ¡Nadie te va a apurar! ¡Que te salía más que el hip hop y vos! ¡Claro! ¡Me muero! ¡Claro! ¡Termino Larricks! ¡Arranca Larricks! ¡Diría ruido! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Es mi estilo estival! ¡Me siento Assassin's Creed entrando en un festival! ¡Te vi derramar ápices! ¡Viene de la noche! ¡Anoche usó los lápices! ¡Le gano en lo lógico y lo mágico! ¡Retórico y clásico! ¡Teórico y práctico! ¡No! ¡No! ¡Le gano aunque me cueste! ¡Me siento Sergio Leone! ¡Es un Spaghetti Western! ¡Maldito Gil! ¡No me copé con tu perfil! ¡Mi magia de co-perfil! ¡Tienes cinco perfiles diferentes de underground! ¡No cambien la dinámica! ¡Ni muevan tanto el mouse! ¡Que no hace me mal! ¡Loco de SBA! ¡Siempre talentoso! ¡Y a veces irregular! ¡Pero poderoso! ¡Con su métrica! ¡Y hoy vine encendido como una perfecta térmica! ¡Claro! ¡El ejemplo perfecto! ¡De Riquelme haciendo tiros con efectos! ¡Estoy rapeando muy piola! ¡Soy una luna llena! ¡Trofeo hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me decías? ¡Lo siento hermosa! ¡No sos mía! ¡Pero te prometo que algún día! ¡Te saco el corazón como Favaloro en cirugía! ¡Buenísimo! ¡Todo un podeta! ¡Es que chico! ¡Qué bueno! ¡Qué buen show! ¡Muy buen show! ¡Bien! ¿Y ahora? Esta fue la final. Buenos Aires, Verde Plata. ¿De verdad? Córdoba. ¿No dice ahí? ¡Tres, dos, uno! ¡Yo soy la cara de Argentina! ¡Mi propuesta es cognitiva! ¡Que se hagan preguntas introspectivas! ¡Que analicen al de abajo! ¡Interpreten al de arriba! ¡Que caminen con cangrejos! ¡Y entiendan su perspectiva! ¡Sí! ¡Mis rimas son satánicas! ¡Sus rimas son memorias matemáticas! ¡Mi rap cotiza en la extranjera de Ibiza! ¡Para comprar galpones o mansión en Ibiza! ¡Qué bueno! ¡Claro, papo! ¡Papito pisa! ¡Soy el metal extranjero que se recaga de risa! ¡En la rima soy titán! ¡Un palacio en el rap! ¡Le descargo ratatatata! ¡Metal Slam! ¡Bien! ¡Si me simulo! ¡Disfruta a Larry de cómo te parto el culo! ¡Bueno! ¡Papo improvisa! ¡Mi victoria la comprende! ¡Hasta la pitoniza! ¡Sí! ¡Hasta la risa, mi pito, con prisa! ¡Es felicidad demostrarles que papo improvisa! ¡Como el Juancho, sigan porque Ibiza! ¡Le gano a este pancho y me recago de la risa! ¡Qué bueno! ¡Ahí está la mosca por acá! ¡Ahí está la mosca, hija de su madre! ¡Ratatata! ¡Le voy a hacer yo a la mosca! Bueno, creo que él... O sea, me encanta Larryx, pero... ¡Esta fue de papo! ¡Esta fue de papo! ¡Esta fue de papo! ¡Por el show! Nosotros nos divertimos con el show y esto fue show... ¡Sí, pero no más allá del show! ¡Cada palabra, todo lo que le enfocó, le invocó! ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Demásica! ¡Ahora sí! ¡Ah, buen cuartito! ¡Mirá! ¡Arranca, papo! ¡Buenos Aires! ¡No! ¡No quiero nada de esto! ¡Quiero que salgas de mi vida! ¡No quiero nada de esto! ¡No quiero nada de esto! ¡Vapo, vapo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Yo te siento elegible! ¡Tres, dos, uno! ¡No voy a fallar! ¡Voy a ser el campeón! ¡Qué genial! ¡Manejo la esencia y lo esencial! ¡Soy el reflejo de este pendejo cuando hago rap! ¡Me siento Lido Messi! ¡Hoy festejo el Mundial! ¡Pero ¿saben por qué? ¡No por la nacional! ¡Por esta sensación! ¡Que es sensacional! ¡De papo el corazón poniéndolo en la instrumental! ¡Voy a ser bicampeón argentino y campeón mundial! ¡No! ¡No! ¡No se agranda a papo! 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 ¡No se agranda! ¡No se agranda a papo! ¡No se agranda a papo! ¡Te agranda a papo! ¡No se agranda a papo! ¡No se agranda a papo! ¡Tanto agranda a papo! NoadeCard Sheik! Va fälltar Trusting substance ¡Pero de tontero! ¡izza! ¡Bueno Pecha! ¡Beno! Eso es improvisacion Cuando Larry rapea Ya se siente un campeon Como Celeste y Blanca Que me da mi pasion Solo largo una rima y ya es una celebracion Buena Larry Mendejo Te veo a lo lejos Yo soy como Messi La esencia de esto la protejo Gano esta batalla Y el mundo de festejos Bien Bien Me ha gustado mas Papo Si? La vuelta de tematicas Wow donde esta la gente manos arriba Vuelta de tematicas En esta no se Me gustaron los dos mucho Como esta esta final? Como esta? Como esta? Sabes que pasa? Es muy dificil juzgar sabiendo que ya gano Papo Cuando no sabes quien gano Yo no lo estoy haciendo por eso Yo me había olvidado la verdad te lo digo Si? Juro que estaba re metida en la batalla no sabiendo Bueno te cae el final No bueno Ya lo habiamos hablado del principio Bueno pero eso osea Estoy tratando de juzgar quien gana cada uno de los rounds Mira la objetiva que estaba haciendo Más allá de que obviamente somos todos objetivos Pero Estaba re metida en la batalla Si? No sabiendo quien ganaba la verdad Si? Pues Me fui Pero yo eso Que no es tan fácil Juzgar sabiendo quien ganó Más allá de que El tema es que si Si vemos que ganó todas las Larrix Terminamos diciendo che esto es un choreo terrible Y bueno y puede ser Y puede ser Obvio Puede ser pero Juzgando estamos juzgando con creo que sin Como vos estas pensando Sin saber quien ganó y creo que Al cual Para mi esta fue Papo Para mi esta no lo se Si Asi Y ya te dije en el easy mode En el hard mode Ya lo dije Pero ahora no lo sabes No lo sabes Ok Dale Para eso esta la vuelta de temáticas Asi que vamos Exacto 3 2 1 Dame la temática Son series populares chabón Hermano son mis acciones Siene los simuladores en los patrones Y el lampone Se agachan y se la ponen Nooooo Que hijo de puta Arruinarle al director de la batuta Me llevo tu trofeo como un hijo de puta O de mio La serie se ocupas Nooooo Me ocupas Me ocupo yo la mierda Yo si soy una leyenda Yo quiero que lo entiendas No me robas ni del banco Que seas de la serna Otra serna Que bueno No Muy bien 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 Se ríe Manos al aire 3 2 1 Si Pobre Larry Man Pobre Zorra Que paso con ese beat No me lo corran Que voy a entrarles a los vergazos con cachiporra Casi festejo tu rima Pero me dio pachorra Nooooo Ponés franchela Si cuando Papu improvisa siempre le reparte crema Que lo ponga a capella Le gano a Larry Man Pero si es que es una nena Nooooo Paso rima también Hijo de puta de una manera que pasa el tren A Larry lo tomo de rehén Me roba el trofeo escribiendo porque es de la casa de papel Muy buena Cuanto es en el compás 1,2,3,4 contame de a más Porque improviso rimas que no hiciste jamás Dejo todo de nosotros como en The Last of Us Muy bien Que bueno Si, 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 si Bueno me gusta Papu GG Tercer round Random mode Kickback Pregunta a Larry Pregunta a Larry Ay me encanta esto Ay me encanta, me encanta A ver A ver Y Jason esta en la casa Si, si Yo quiero saber si el público esta en la casa Si me regalo una manito arriba Si refiero Si me van a odiarme Dale Marquito Metele 하면서 arriba Eh, eh De lado a lado No se, lo damos en 3,2,1 1,2 Y viste de las tofas La verdad que no Me entiendes el compás Me la recomendaron allá atras Y dije debe estar buena Tiro una Si no mas ¡Ah! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡A la Farsa le haría su mamar! Che, Fargo buenísimo. ¡A la carta! Vos Santiago Bal. Te coge todo el mundo y te ponés a gritar y encima lo disfruta esta put*** con afán! ¡WOW! ¡¡Repego Federal! ¿En vos no lo entendiste, resentido? ¿Qué te pasa? Lo dejo al put*** despedido. No lo entiende si no la abeteja ¡me echa su amigo! ¡TIEMPOOOO! ¡Bueno! Buenísimo. ¡Bueno! La Ligo Federal eh. La Ligo Federal, me muero. Ah, y ahora No hay que ver No, dijo eso Wow Oh Esa asi Al Pero no, no me siento suspicaz No me siento piadoso mientras me suplicas ¿Pero yo soy mucho más amo del compás? La verdad que no, pero mejor te dejo en paz Digámosle que es amo del compás Que no es un gusano, que es una berra paz Y para vos que sería a mí dejarme en paz Decirte, ya la ganás Pero perdón, tengo que mandarte al carajo Porque humillarte es parte de mi trabajo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encantó esto O sea, me encanta porque esto es talento Esto sí es improvisación 100% Es imposible traerlo escrito eso Eso es hermoso Aparte, la cabeza de los dos Ni pensarlo Los dos contestan al segundo Es buenísimo, me encantan los random mods Me encantan los random mods Muy bien Sí, sí, continuamos No, yo te perdono No me interesa Callate Ya la... Minuto libre para Larry Frente a la final, gente Y ahora No sé qué viene ¿Libre? Me encanta la energía Pero vamos en... ¡Tres, dos, uno! ¿No escuchaste cómo te vitorean? No te lo digo en chiste Tienen un amor por vos Que hasta tus escritas resisten Sonidista No me hagas eso Que es muy triste No traten de cagarme Ni aunque lo tomen a chiste No No me cambien el micrófono No lo manden al carajo Tal cual como Larry Hagan bien su trabajo Perdón, perdón, perdón Casi me equivoco, hermano Solo hay una persona mejor que Larry Y es mi amigo el Tano Sí Pero vos Quedás mal Ellos ya te aman Fuera de lo normal Pero necesitas ser campeón De una cosa residual Estás buscando redención En un pedazo de metal No lo puedo comprender De verdad Está hecho de sueños ¿De qué está? Está hecho de belleza Está hecho de calidad Si estás buscando magia Te equivocás Porque la magia está acá Buena Bueno ¡Bueno! ¡Un trofeo, chabón! Esta gente nos bancó Cuando no había pa'l patrón Esta gente nos bancó ¿Se lo va a dar a la gente? Muero ¡No! ¡No! ¡Sos el campeón! ¡No! ¡A la mierda, la culpa! ¡No! 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 ¡Eso lo haría un músico! No pidas que la devuelva Que no se sienta el único El ganador este año Es mi amado público ¡Bueno! ¡Listo! ¡Es espectacular! ¡Listo! ¡Pará, pará, pará! La cara de papo Pará porque esto es... Hay que analizarlo La cara de papo está como... ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Cómo le gusta el show a la Rix? Impresionante O sea, se tira entre la gente Contra Klan Ahora va y le tira la copa Esto da visitas en YouTube A todo el mundo A todos Hace bien el público Hace el cabrón de Rarix Claro, no, estás perfecto La Rix entiende todo Te roban con la Rix Entiende todo No sé si ganó o se perdió Bueno, sí, 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 ganó El público ya ganó Ya está Listo Vamos, se mete el público en el bolsillo Hermoso Momento viral Ya está TikTok Tiki, tiki Listo Ok, regalar la copa Ahí estamos Perdón, ¿Quién es el Tano? Porque no sé quién es el Tano Que es mejor que la Rix Comenten eso Porque ahí nos perdimos algo Papo está recalculado Va a ver qué puede responder Vamos, eh Estaba repasando las notas El Tano El Tano ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha? Soy el mejor según yo Y según ustedes Porque sí Porque se puede Es el estafador de TikTok El que está entre ustedes Les quiere regalar Algo que él no posee Ahí está lo que dije yo ¿Viste? Ahí tenés el TikTok Soy un titán Tranquilo, fan Que cuando rimos Rimos, fags Con afán No entiende nada Es un chiquito Y yo un titán Si fueras callejero Le temedías al metal Pero tranquilo Con confianza Que yo compito Y le invito Mientras evito el tranza Medito, te quito Como Tito Esperanza Está hecha de pasión Está hecha de confianza ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y por de puta pasa Cuando improvisa Lo come asado con pasas Mis rimas siempre se pasman Te voy a hacer putear Hijo de puta Hoy sos el Tano ¡Pasman! ¡Dale! ¡Rimas que así se plasman! Y le respondo Otra a mi hermano Voy a ganarle Encima por afanos Manejo los sonidos Con mi mano Tengo el guante del Tano ¡Es bueno! ¿Cuánto es? ¿Ese es un 20? ¿La referencia excelente? ¡Ja, ja, ja! Puesta en escena Mi actitud es vigente Negalo hijo de puta Soy el mejor de siempre ¡Claro, papo! Se puso a hacer de jurado Papo Y él decía No, esto estuvo buenísimo Por esto, de esto, de esto Me mata, me mata ¡Qué bien! ¡Papo! Se quedó, se quedó, se quedó ¡Papo! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, car! ¡Para la vez! ¡Ay, car! ¡Ay, car! ¡Ay, car! ¡Ay, car! ¡Ay, car! ¡Ay, car! Y te tiro placa placa ¡Manos arriba! ¡Encuentro, solté! ¡Dale! A mí no me eché a nadie A mí nadie me echa Me voy solo si quiero Esa es la grande brecha Me siento el indio que tira la flecha Contra el ascendido Que ganó compes Organizadas por Mecha ¡Sí! ¡Para, para, para, para! Que suelto más rap No las organizó Mecha Fue mamá y papá ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No seas Nabo! ¡Mirame a la cara Y decime que no es cierto, Gustavo! ¡No! ¡Gustavo ahora es Nabo en sí! ¡Despiente las victorias Que le cuento por ahí! Se hace el amigo Es lo que pasa Pero fuimos con Nacho Naita Y vos no estabas en su casa ¡No! 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 La amistad es así Cosas que nos pasan Estrofas grosas que buscan la NASA Y Rima las persigue A Fib y la Dea Los gangsta, los rasta Y los que dicen Dea ¡Dea! 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 ¡Buerda! No te gusto muy poquito Me tardo Disparo, recargo Disfruto el bardo Ejecuto en minutos El puto largo ¡Cubre sea! Es demasiado con presencia La guitarra Es que tiende de rap No de competencia En este track Mi excelencia Es ese FDK Siempre fuerte de conciencia ¡Tiempo! ¡Qué bien! ¡Buenísimo, papá! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Eso se hace espectacular Es buenísimo ¡Perfecto! ¡La vuelta del cuarto rap! ¡Buenísimo, papá! Hola, Gustavo ¿Cómo estás, querido amigo? ¡Sélo, está! ¡Sí! ¡Se puso a hablar! ¡Mirá, mira! ¡Mirá, mira! ¡Mirá, mira! ¡Mirá, mira! ¿Cómo estás, Gustavo, querido amigo? ¡Cómo! Eso que dijo tuvo sentido ¡Qué bien te salió Con más federación, por ejemplo, amigo! Me hacen solvices como vos Rapeando en un colectivo ¡Sí! ¡Sí! ¡No como vos! Rapeando en un colectivo ¡No tenés level! Habla de Thanos Y me dice ¿Por qué me sacás Lo que mi corazón quiere? Y yo soy como Thanos Ni siquiera sé quién eres ¡Ja, ja! Es un problema, la verdad Y acá te haces el argentino Del underground Del sentimiento nacional Contale a Fib Que tenés plata En un puto paraíso fiscal ¡Uh, ju! ¡Ahí está la vida! Ahí están tus rimas Es un orgullo No pagar impuestos En la Argentina Decir celeste y blanco Y tener la plata En la Maldiva ¡Buenoo! Es un orgullo típico No Es un orgullo cínico Vos no sos un rapero Siendo lírico Salís presidente Porque sos como un político ¡Buenoo! ¡No dañes las sensaciones! ¡Buenoo! Lucas la arrasaba Que este año hay elecciones ¡Ah! Le voy a ser de Thanos Moribundo Hoy soy Larry Star Te fuiste en un segundo ¡Tieeenpo! ¡Buenoo! Este estuvo tranqui en los dos lados, como que no hubo, o sea, bajaron un ritmo Te pido disculpas Yo estaba haciendo mi cosa, pero me callo Silencio 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 No sabía que organizabas, compes, yo creo que no es una realidad Perdón, perdón, casi te saco los auriculares ¿Quién es? Nabo Gustavo Gustavo, no sé quién es, comenten quién es para después tener el contexto de qué está pasando acá No sabía que organizabas, compes, yo creo que no es una realidad Pero Papo siempre trae personales inventados por si la batalla en los minutos se le puede complicar A Wolf le dijo que heredó la casa A Pecha le habló de la ex A Vos te habló de dinero Sigue vigente la frase de Sue Sos un asco de rapero ¡Oh! Sí Sí Está descrita la gritaron Yo creo que sí Yo creo que sí, sí No importa Yo la verdad, es un mentira que dijo, ni las mastico, ni las masco Y siempre voy a preferir ser un asco de rapero que un rapero que da asco Mastico, trago, 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 mastico No, 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 no ¿Listo acá? No, aparte es larguísimo esto, mirá, te silencio Ja, no, 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 te escucho Lero, lero ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pero es que no lo podemos saltear Ya está, mirá, ahí volvió ¡Oh, y otro! ¡Hijo de su madre! ¿Por qué esto tan largo? Quince segundos más No, 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 no Definitivamente Esta no la voy a comprar No, porque la maneja Nadal Si no, ¿con qué le dejo a Nadal si se la compro a él? No, señor, no No, no, ¿podés volver? ¿Podemos volver con Papo? Ya, volvemos Ahí estamos Ahora sí Porque vos con tus amigos vas a la Fresh A la Breche A la Breche Y también a ver a los Midachi Yo tengo un amigo que hizo un feed con Chef Camachi Voy a hacer una pregunta y les juro, les juro que no es mentira Acá va, compañeros Néstor, ¿cuántas veces fui a la Breche? Ninguna Cero Cero Era cero Y él me habla de Gustavo Que es de mi equipo de managers Eso es una realidad Tu manager se llama Fede Stewart Lo conseguiste con el apellido de papá ¡Ah! ¡Uh! Pero bueno, si a Stewart le gané este año, ¿no? Le gané este año a Stewart Ah, sí, 3-0 Ah Quizás que te respeto más La verdad Bueno Vamos Vamos a hablar de managers ¡Ay! Silencio Vamos a hablar de managers Vamos a hablar de managers ¿Sí? Los que perdieron Y están esperando que Papo pierda Silencio Los que quieran disfrutar de mi campeonato Escuchen ¡Ah! ¡Uh! Ok Bien Dale Este es mi momento Vamos a ir Vamos a ir Mi momento Ok, es así Su manager Es el papá de Mecha ¿Sí? El que le Buquea las fechas Y les Organiza las redes Mi manager Es DJ Stewart Estuvo en todas Las sedes ¿Sí? Sí Entonces Mecha Larrix Dime lo que intercede Dime con quién andas Y yo te diré quién eres Buen Buen No es fácil Let's fucking go ¡Uh! Tranquilo Papo Compitiendo en una batalla De la que grita Papo matalo Cuando estás en medio de la capela Pero no es un problema Que esté conmigo Mi manager No es el papá de Mecha Querido Mi manager Es Lucas Cirilo Para mí Un buen amigo El tuyo Fede Stewart Para vos DJ operativo Mira, ¿sabes lo que me hace sentir increíblemente el rey? Que yo no tengo un manager operativo Pero si falta el Sony puede ser operativo de DJ Si señor Si Sony Mandala Sony ¿Respetas el toolbar como compositor de pistas? Bueno, ni le pregunto sobre el papá de Mecha Porque la cosa está dicha A ver, ahora Si quieres saber quién trabaja acá Ese es tu drama Preguntale cómo se llama A DJ Stewart lo reclama Si reemplazantes encontramos Por toda la pachamama Bueno Agarra el nitro Lo mata en manera pronta Lo mata con flecha Porque la verdad chupa por onda Y libera mi tierra Porque tenés poca onda No, no tengo poca onda Vos sos un pocajonta No vas a flecha si hay poca monta Me habla de flechas este pibe Y las finales son tu talón de Aquiles Hijo de puta pero vos sos un rati Cuando agarro el micro Yo siempre soy tu papi Tienes cara de paqui El único Gustavo que conozco Es Gustavo Cerati Bueno Yo soy una epopeya Mi doctor es médico Una cosa bella Mi papá salva vida Él miente sobre ella Hijo de puta con lesón Te rompo el rap Con razón no entiendes nada De hip hop Ni de rap Ni de un boom bami Ni de un track Es más Conoce a medias A Tupac Pero si sos un king Si tenés un camarín aparte Pedazo de guachín Quachín 10 años rapeando Y nos le enseñaron a compartir Hijo de puta Soy el papo en Silo Ben Voy a ser campeón Hijo de puta Ya lo sé Venga Te gané Son beneficio de una vida Haciéndolo muy bien VAMOOOOOO Eso no es Es mi Mozart contra el salier Y el piano Me la vengué contra todos Solo hermano Nunca se olviden Yo soy un espartano Muy bien Si te hagan Grito Entonces yo te pateo Y te caigo al pozo Pará No, pará Papo está Papo está En otro nivel Pará, pará Lo acaba de patear Pará, pará Necesito la repetición de esto Todo solo hermano Nunca se olviden Yo soy un espartano Vos sos un espartano grosso Entonces yo te pateo ¡Me pateo! Te caes al pozo Me voy a puta grosso Protetán alta Sos un rato asqueroso Me acabo de pegar Para que lo pienses Me acabo de pegar Para que la violencia comience Yo no te voy a pegar Para que se condena El patado de espartano Yo mente de ateniense Muy bien Hijo de puta con la rima dale Tengo los sonidos Vos contales Que soy campeón sale Los golpes más fuertes que te di Fueron verbales y mentales Bueno Papo ya sabe que ganó Está agrandadísimo Ya no le importa nada Si, si, si Pará Hay réplica parece Vamos a réplica por el tiempo que falta O no Capaz que hay agradecimientos Claro, si, tal cual Bueno Vamos a ver Gana papo Gana papo Jejejeje Jejeje Yo no te la cuenta de 10 Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No No Que bien puesto este anuncio No Adidas La reconferencia del Tero No No Necesito saber quien ganó Vamos Hay otro No Estamos a full con las dos cosas No, no Acá hay algo que hay que hacer No se puede hacer esto O sea Estamos a un segundo de saber quien ganó Suscríbete ahora y continúa Tendré precio para siempre en skyshowtime.com Ahora Réplica No Es que estuvo muy bien Ah, eso significa que Papo ya ganó Parece ¿En serio? Y porque es como hace tirota Fetejando una réplica A ver Mirá Réplica Mirá Papo ya ganó Si Ganó Papo ¿Ves? Ganó Papo Papo ya ganó Seguimos, seguimos Arranca a Papo Que no se corte Seguimos amigos Seguimos Eh, lo están felicitando Pero ya ganó Seguimos Seguimos Bueno, esto es muy parecido a Jace A Jace Solo que Jace ya estaba como ya sabía que iba a ganar No, al contrario Jace no sabía Hasta que terminó No se había dado cuenta que ganaba Estaba en otra Estaba Ya estaba en En Buenos Aires En Buenos Aires, sí Pero Muy bien la Rix Porque es una final Y llegar a réplica Estuvo buenísimo Espectacular Gran batalla Vamos a ver Ahora va a ser todo disfrute Me imagino En la parte de Papo Seguimos Papo La votación fue Juan Orteli 90 Bueno, muy bien la Rix Ahí está la Rix Está llorando Papo Está llorando Papo Te felicito Que lindo Vamos Me van a hacer llorar Dale loco que hay réplica No vas a perder ahora Papo Dale Papo No vas a perder ahora Papo ¡Ay campeón! 3, 2, 1 Ok Nunca tuve la receta Linguística Cuando rime En estadística Fueran mis metas Pero fui de esos profetas Muchas gracias A mi gente loco Y a toda la paponeta Bueno Bueno Es algo obvio Gracias De verdad Es algo propio Yo sé que no fue una patada Con odio Estoy orgulloso De que hoy Pateaste a tus demonios Que lindo Que lindo Que lindo Es con pasión ¿Sabes qué? Deme esa mierda Porque Larix mintió No es solo un metal Está hecho de pasión Felicidades Papo En sí Te vas como campeón ¡Claro! Que le bacino tengo Que le bacino Que lindo Que lindo No sé quién fue Pero alguien me lo dijo Y pude interpretar la cosa Como algo fijo Me puse más contento Y prolijo En ser el orgullo De mi padre Y el ejemplo De mi hijo ¡Qué lindo! Ese ejemplo en armonía Siempre te respeté Por tu sinfonía Ahora hacele un favor A mi poesía Decile cada noche Que algún día Va a ser mío ¡Eso! Bueno Pero no seas tome Va a ser de algún día Tuya Pero será otra Porque para ser sinceras Estás a dormir en mi casa Hasta el día en que me muera ¡Claro Papo! ¡Claro Papo! Vas a estar lista Vas a dormir Y ser portada de revista Siempre hay una oportunidad Para un oportunista Perdón, perdón Siempre hay una oportunidad Para un artista ¡Muy bien! ¡Qué loca es la linda y la terca! ¡Ah! Me trataste mal Fuiste un poco fuerte Pero para ser sincero Cruzando las tercas Son mucho más hermosas de cerca ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué pancha! ¡Muy chino! Sal a el que se haga un festival El año que viene Yo soy campeón nacional Gracias a vos Ya tengo el pecho de metal ¡Bien! ¡Qué lindo! Termina lindo Termina lindo la batalla ¡Claro Papo! ¡Campeón! ¡Qué lindo! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Argentina! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Somos campeones del mundo! ¡Dale campeón! ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de estar en Argentina! ¡Qué lindo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Y encima está Vimaria ahí! ¡Ah no! ¡Ese estuvo! ¡Guapo! ¡Levanta su copa de campeón! ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Eh! 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 ¡Aria Guida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Fin! ¡Hasta acá llegamos! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Qué! ¡Qué linda final! ¡Qué lindo todo! ¡Batallaza! ¡Qué linda batalla! ¡Me encantó! ¡La verdad me encantó la réplica! Porque como yo te dije, o sea, para mí el Eric se estuvo muy bien a muy buen nivel. ¡Papo es papo! ¡Sí! ¡Ya estaba agrandadísimo desde que entró! ¡Sí! ¡Papo sabía que la ganaba! ¡Papo sabía que la ganaba! ¡Bueno! ¡Pero merecidísimo! ¡Bicampeón de Argentina! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Eher campeón internacional! ¡Así que ahí estaremos reaccionando a la FMS Internacional! ¡Chicos! ¡Gracias por semejante batalla! ¡Me encantó! ¡Muy buena! ¡Me hicieron poner la piel de gallina! ¡Spoiler! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡A mí también me emocionó mucho! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muy lindo y muy bien de parte de la Rix! ¡Se tira una patada, papo! ¡Papo! ¡Papo con todo, papo! ¡Yo necesito ver si hay más videos! ¡Tipo la repetición de eso! ¡Sí! Dijo Larrix que le pegó O sea, estaba loco Papo ya en esa altura Papo son muy graciosos Bueno, papo felicidades Comenten, ponganle me gusta Suscríbanse a Twitch y a Youtube Así somos muchos más Así se enteran de todos nuestros videos ¿Y qué será el próximo domingo de Freestyle? Depende de sus comentarios Así que nos vemos en el próximo video Chau Chau